Hola amigos motociclistas, ¿cómo están? Hoy tocaremos un tema súper importante para todos ustedes. Bikers, acompáñenme. Nos hemos dado cuenta que a pesar de que existe bastante información al alcance de todos, muchos siguen utilizando cascos no certificados por ahorrarse unos cuantos pesos, poniendo en riesgo lo más importante, su vida. A continuación realizaremos cuatro pruebas de resistencia entre un casco con certificación DOT de la marca COP que oscila entre los $1,050 pesos y un casco comercial de un precio de $700 pesos aproximadamente no certificado. Amigos, aquí tenemos el resultado de la prueba. La carcasa está fracturada, como podemos ver. Prueba de Mika, quedó completamente destrozada. Por lo tanto, no pasó la prueba. Lo que acabamos de ver en este instante, aquí podemos ver una marca, otra marca de este lado. La almohadilla está intacta y la Mika intacta. Prueba superácta. Un casco certificado puede salvarte en casa de un accidente. No se arriesguen, usa la cabeza. Un casco certificado puede salvarte en casa de un accidente. Gracias.